Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Les saluda Emanuel Spinozax y hoy tengo en mis manos una de las boquillas que está haciendo de moda, como pueden ver, la Jody Jazz Superjet. He visto muchos videos que la gente la está tocando y voy a ver si realmente suena bien. Voy a hacer una prueba, un test, justamente una comparativa con mi boquilla Jumbo Java. Déjenme decirles que esta boquilla es mucho más costosa, cuesta 350 euros y esta cuesta 150 euros. Así que vamos a ver qué tal nos suena. Una de las cosas que quiero aclarar es que yo no soy patrocinado por ninguna de estas marcas ni estoy promocionando ninguna de estas marcas. Esto hace que la prueba que yo estoy haciendo sea transparente. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque es importante que cuando tú veas algún endorser que está promocionando dicho saxofón o dicha marca de boquilla, es importante que tú te quedes con una pizca de duda, porque lamentablemente el endorser ya se vuelve un vendedor. Él va a tratar de vender la boquilla sí o sí y va a decirte que le suena súper bien, que puede que le suene bien a él, pero no necesariamente te va a sonar bien. Como siempre digo en mi canal, queremos ser transparentes y queremos ayudar a las personas que están en un dilema. Si me compro una boquilla de 350 dólares o euros o de 150. Así que yo voy a dar mi humilde opinión al final para saber con cuál me quedo. Así que quédate hasta el final del video. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber probado estas dos boquillas, realmente esta boquilla la siento un poco incómoda. Será porque es de metal, se la ve que es más pequeña y eso hace que mis dientes estén un poco incómodos y también la sentí muy brillante. En momentos veía como que ya me chillaba. En cambio, con la Jumbo Java me sentí más cómodo. Será porque también tengo más tiempo tocando, no sé. Pero la paleta de mis dientes lo sentía más cómodo. Si tendría que escoger una de estas dos, me quedaría con la Jumbo Java. Así que es importante que ustedes prueben y no se dejen llevar solo por una review de algún saxofonista. Prueben. Lo mejor de esto es probar. Prueben.